Realmente tenemos que ser sinceros, sí se socializó esta alza, se decía que hay orden de la Contraloría, pero no nos decían que va a subir, yo por ejemplo pagaba 22, ahora pagué como 40. Y esa señora Alcáter quisiera que mejor ya se explique por qué la alza exagerada, tal vez sea porque usted mismo dice que se está cobrando de tres meses, algo así, le entiendo, ¿no? Bueno, aparte de lo que dice que creo que dice que hay fugas de agua en muchas casas de nosotros, creo. Me extraña y tenemos que nosotros chequear porque están en riesgo nuestras casas. Entonces ahora mi pregunta es, señor alcalde, o sea que solo este bill nos va a salir esa cantidad o nos va a salir ya todos los meses. Pero las multas sí eran al que le viera lavando carros. Eso sí. Eso es lo que se acabó de decir recién, era de 20 la primera multa, primera vez, segunda vez le iban incrementando. Ahí es lo que iban las alzas, eran las multas cuando se habló de las, de esta asamblea que hicimos el 2017 y 2023. Estuvimos aquí, pero no se aprobó nada. Nos fuimos en la última reunión levantándonos todos, porque supuestamente nos hicieron firmar un papel diciendo para la asistencia. De la misma que usted está mostrando ahorita, las firmas dicen, las firmas. No era asistencia, nada. No asistencia, nada. Pero no era eso, que estábamos aprobando nada. Estábamos alzando la voz, reclamando que por favor se tenga conciencia. Y que por favor, así como estamos subiendo el agua, lamentablemente ahora usted está al cargo, pues que se dé un estudio minucioso a la calidad del agua, del agua potable. Porque así como pagamos, también tenemos nuestros derechos para exigir. Porque si bien ya venía dado de la anterior administración esta ordenanza para el alza de tarifas, creo que las malas prácticas de la ciudadanía, los que lavan los carros, los que riegan las huertas, los que tienen fugas, todo eso ya venía sucediendo. Pero el punto de quiebre es cuando se aplica. Se aplica sin ningún tipo de prevención hacia la población. Lo que usted nos dice este rato, si no hagan esto, no hagan el otro, creo que no es cuestión de decir ya una vez que está caído el machete encima de la gente con las planillas, sino antes de eso. Un periodo de tres, cuatro, cinco, hasta unos seis meses en que se haga campaña, incluso se difunda sobre lo que va a suceder en caso que incurran o continúen, en este tipo de prácticas. Entonces no se puede primero aplicar la norma y luego ponerle sobre alerta sobre lo que podría suceder. Y están dadas las cosas de este rato. Inocencia me parece, porque no creo que sea mala fe, no se puede subir en esa magnitud. Hay gente que no necesariamente, yo veo que aquí en esta reunión lo único que se pretende es buscar culpables, que están lavando carros, que están utilizando en los jardines, que están utilizando cosas que no deberían utilizar. En cuanto al lavado de los carros, señor alcalde, no es asunto de venir a pedir de favor que no laven. Ahí sí es responsabilidad suya y de los técnicos, de las personas que tienen que vigilar y que se les cobre. No hay problema, y de mi parte, creo que la gente no va a estar en contra de eso, si se tiene que duplicar las multas, las multas, que se duplique, que se suban las veces que quieran, porque eso es la sanción para la gente irresponsable. Pero no puede ser justo de que se suba la tarifa por consumo, que en definitiva, aunque parezca absurdo, es un consumo humano. La gente necesita tomar, beber el agua, tiene que cocinar, tiene que lavar, tiene que bañarse. Pero también hay la autonomía del Consejo Cantonal. Si se puede revisar las veces que sea, la Constitución no le impide, el COTAD no le impide, mucho menos la Contraloría, que revise, usted haga revisar esa ordenanza. Si existe una falla, un mal procedimiento para mí, en el sentido de que cuando se toman las lecturas, por parte de los funcionarios del GAN Municipal. Además de esto, sí falta, sí estoy de acuerdo que faltó un poco de comunicación, porque de manera muy abrupta, diría, que se está cobrando el porcentaje que ha subido para estos meses que ya indicó usted. El señor técnico decía, el municipio ha subsidiado el consumo del agua. No hay dinero para hacer obras. Es que efectivamente, así mismo tiene que ser, porque el municipio no puede ser un ente para recaudar fondos. El municipio, el fin del municipio es hacer que la gente de este pueblo viva bien, mas no recaudar fondos, señor alcalde. El compromiso 8 sería que vamos a proletar a 12 meses, vamos a otra de las situaciones que vamos a informarles, que tengo, es mi deber de informarles, los señores concejales con los señores técnicos van a hacer inspecciones a los domicilios de ustedes para verificar el uso que se está dando del agua. Comprometerme, decir que voy a rebajar ya de una, de nuevo a la anterior, no puedo. O sea, tengo que ver una medida que me permita garantizar el pago de ese crédito, pero que también haya un incremento gradual.